Y ahora Carmen Moreno, la genial sevillana, ante el micrófono de Radio Ibérica. La niña se rió, ríe, y luego que se rió, debajo de los laureles, y esta copla le cantó. Aquella torre en la vela, y aquella cinta de plata, es el agua del gerir. De esos andares tienen laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que le daba el aire. Ibé, Ibé. Estando la niña, niña, debajo de los olivos, pasó un torero de ronda, con traje color corinto. Me quiere decir muchacha, en donde encuentro un querer, que hace tiempo que lo busco y no puedo dar con él. Vengo de sierra morena, de huerva, y ven a ver, y cara como la tuya serrana, yo no la vi. La niña se ríe, ríe, y luego que se rió, debajo de los olivos, y esta copla le cantó. Aquella torre en la vela, y aquel que viene es mi amante, que solo vive por mí. Tres ojamares tienen laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que le daba el aire. Ibé, Ibé. Tres ojamares tienen laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que le daba el aire. Ibé, Ibé.